Antes que nada, darles la bienvenida, agradecerles por participar en esta capacitación del día de hoy. El tema que vamos a tocar es sistemas de alarmas HADRE, todos los equipos que en este caso el grupo HADRE nos distribuimos y nos ofrecen para todos los sistemas de seguridad, correcto, todo lo que corresponde a alarmas. Quien le habla, quien les habla, Salón Sotaku, pertenezco al área de soporte técnico de la empresa BetSecurity, listo, entonces damos iniciada nuestra presentación, correcto. Estos sistemas de alarmas HADRE, en este caso, para empezar un poquito, quiero presentarles, o que conozcan un poquito más de la empresa HADRE, HADRE Electronics, ¿no? Es una empresa peruana, en este caso que brinda soluciones tecnológicas. Desde la fabricación del producto, hasta la distribución en los distintos puntos de venta, como BetSecurity, correcto. En este caso, la línea de productos que HADRE Electronics distribuye es cercos eléctricos, correcto, alarmas de detección de incendio, alarmas contra robo, sensores de iluminación y sistemas inalámbricos. ¿Listo? Para conocer un poco lo que, los equipos o las líneas de equipos que trabaja HADRE Electronics. Hoy vamos a tocar lo que son sistemas residenciales, en alarmas, ¿correcto? Dentro de estos sistemas de alarmas residenciales, tenemos los paneles cableados, dos modelos que trabaja HADRE Electronics, el PROTEP 4 y el PROTEP 10, ¿listo? Y también tenemos un modelo inalámbrico, que es el SMART PROTEP, ¿listo? Seguidamente vamos a tocar los equipos SKINET, todos los equipos y accesorios dentro de esta línea SKINET. Cuál es la facilidad y qué es lo que nos permite hacer dentro de un sistema de alarma, ¿no? Que tengamos instalado. Y por último, y el punto en este caso más importante, es conocer un poco sobre las alarmas comunitarias. Recordemos que los miércoles son las capacitaciones online, correcto, a través del webinar. Y los viernes son los talleres presenciales en el local de Delfrán, en Vexiquirico. Como vimos al principio, vamos a tocar lo que son alarmas residenciales. El primer panel que HADRE nos presenta es el PROTEP 4. Primeramente, el PROTEP 4 es un panel de cuatro zonas cableadas o inalámbricas. Las cuatro zonas, ustedes pueden escoger la mejor configuración o la mejor instalación que deseen hacer con este panel. Si bien desean sensores cableados, cualquier tipo de sensor puede conectarse en esas zonas cableadas. Estamos hablando magnéticos, estamos hablando fotoeléctricos, sensores de movimiento, sensores de movimiento para mentes interiores o exteriores. El panel le va a soportar cualquier tipo de sensor cableado, ¿correcto? Y en lo que respecta a inalámbricos, pues también vamos a ver más adelante en esta presentación un poco más de los sensores inalámbricos que HADRE nos presenta. El panel PROTEP 4 también tiene la facilidad de armar y desarmar todo a través de un controlador. En este caso, a través del llavero, del pulsador con el que viene el panel. El panel PROTEP 4 se caracteriza porque no tiene un teclado. Un teclado como el resto de paneles, como un RISCO, de repente los que trabajan con otras marcas, el mercado, lo que es ENACO, ESC, cuentan con un teclado. PROTEP 4 no. Es un panel básico. Es un panel de cuatro zonas para ambientes pequeños, negocios pequeños. La facilidad es que todo es a través de lladeros inalámbricos, como controlar la alarma de un vehículo, ¿correcto? Si es que yo tuviera línea telefónica en el ambiente, puedo utilizar como un teclado el mismo teléfono. Puedo utilizar como un teclado el mismo teléfono. Y aparte tengo una entrada auxiliar. Entrada auxiliar la llamamos a la llave frontal que viene en la tapa, corrector, el panel. ¿Listo? Otra característica de este panel básico es que el tiempo de entrada, de salida y las sirenas son programables, ¿correcto? Tenemos una zona que se le puede poner el retardo de entrada, de salida y la misma salida de la sirena programable. Cuatro, cinco, seis minutos. ¿Listo? El pánico que nos brinda este panel puede ser audilo silencioso. Y el pánico lo activamos desde el control o desde el pulsador. ¿Listo? Aparte, este panel nos permite marcar hasta seis números o nos permite discar hasta seis números telefónicos. ¿Correcto? Va llamando en el orden en que vayamos registrando el número telefónico. Y nos permite soportar hasta 64 dispositivos inalámbricos. Dentro de los dispositivos inalámbricos tenemos los sensores de movimiento, los magnéticos, los lladeros que sirven para controlar el pánico. ¿Correcto? En total, 64 dispositivos. Son las características principales que este Protex 4 nos brinda. Este panel es, como les digo, básico, básico, bien sencillo para instalaciones pequeñas. Pueden ir desde negocios pequeños, de repente, de esos negocios dentro de centros comerciales, dentro de las galerías. Cuando algún cliente necesite un sistema de alarma bueno, básico, el Protex 4 caería muy bien para una instalación en este tipo de ambientes. Seguidamente ya tenemos la alarma, como alarma residencial o domiciliaria, una Protex 10. También del grupo Hadron. La característica de este Protex 10, para empezar, yo cuento con 5 zonas. Estas 5 zonas pueden ser duplicadas a través de resistencias para obtener 10 zonas. Aquí hay algo característico que en soporte siempre consulta. Si yo voy a trabajar con 5 zonas, yo puedo trabajar con sensores normalmente de circuitos abiertos o de circuitos cerrados. Cuando yo tengo mis 5 zonas activas. Pero si yo hago la duplicidad de zonas para trabajar con 10 zonas, solo me va a permitir trabajar con sensores de circuitos cerrados. ¿Correcto? Es decir, este panel con 5 zonas me permite trabajar con sensores de incendio y a la par con sensores de robo, ¿no? Con sensores de alarma contra robo. Circuito abierto, circuito cerrado. Si trabajo con 10, solo puedo poner todo lo que es sensores contra robo. O todo lo que sea circuito cerrado. ¿Correcto? Yo con 5 zonas este panel ya lo puedo poner de repente en un domicilio. ¿Correcto? Con 5 zonas o poder llegar hasta 10 zonas ya estamos hablando de un domicilio de repente de más de un piso, 2, 3 pisos. ¿Correcto? Otra ventaja que me permite un protect 10 es la partición. Me permite particionar el panel. Es decir, perdón, me permite particionar las zonas. Las 5 o las 10 zonas con las que yo vaya a trabajar, yo puedo particionarlas. Entonces, supongamos que tenemos una casa, 2 pisos, 2 familias distintas. ¿Listo? Cada, este panel yo puedo distribuir 5 zonas para un primer piso, 5 zonas para un segundo piso. ¿Por qué? Porque a la vez, este panel me puede soportar hasta 4 teclados. ¿Correcto? El mismo panel y cada teclado yo lo puedo derivar a una de las particiones designadas. Es decir, el primero y el segundo piso, el ejemplo que les estoy poniendo, puede tener su propio teclado, sus propias claves de acceso. Ojo, pero la sirena, la salida audible, las llamadas telefónicas las hace un solo panel. En el orden que va, en este caso en los números telefónicos, en el orden que las haya registrado. ¿Correcto? A la parte de dos salidas TGM. Estas salidas TGM también las puedo derivar a las particiones. Una salida TGM para cada partición. ¿Listo? Algo característico también que en los paneles, muchos, en muchos casos no lo utilizan, es un armado automático por inactividad. ¿Correcto? Es decir, desde un domicilio, de un departamento, de repente salen apurados y en el camino se olvidan pues que no han armado el panel de alarma. ¿Correcto? No hay problema. Si tenemos activado esta opción de armado automático por inactividad, yo le puedo configurar, supongamos, que después de 10 minutos, de que el último sensor haya detectado un movimiento, se haya activado. ¿Correcto? Pasados los 10 minutos, si dentro de esos 10 minutos no ha habido ninguna activación del sensor, el panel automáticamente se arme completamente. ¿Listo? Entonces, su usuario, su cliente, se va a trabajar o abandona el recinto tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabe que después de 10, 15, 20 minutos, el tiempo que le da conveniente, el panel por sí solo se va a armar y va a seguir vigilando. ¿Listo? Este panel me permite crear hasta 30 usuarios. Bueno, 30 creo que es una cantidad, bueno, bastante, ¿no? Cada persona puede manejar, cada miembro de la familia puede manejar su propia clave, su propia clave. Esto pero me permite crear hasta 30 usuarios. Y obviamente un temporizador de encendido y apagado, muy aparte de la función del armado automático por inactividad. Yo le puedo dar un tiempo de armado y un tiempo de desarmado al panel, definitivo. O sea, llegada a las 7 de la noche, si pongamos que viene. Bueno, es un negocio y el negocio cierra a las 6. Entonces, sí o sí el señor, el dueño se retira a 6 y media, 6 y 40, pero a partir de las 7 el panel sí o sí tiene que armarse. Y desarmarse a las 6 de la mañana. Entonces, son funciones que, bueno, este y que otros paneles también lo tienen, pero que no los utilizamos o no le ofrecemos al cliente. ¿Listo? Protect 10 nos los ofrece también y podemos darle uso. Entonces, hasta ahorita vamos tocando los paneles, el Protect 4 y el Protect 10. Protect 4 es un panel cableado y a la vez inalámbrico, ¿correcto? Lo hemos puesto en la capacitación de hoy como un panel cableado. Seguidamente hemos hablado del Protect 10. ¿Listo? Ahora tocamos este panel, que muchos también ya lo conocemos, es el Smart Protect. Este panel, Smart Protect, es un panel netamente inalámbrico. 32 zonas inalámbricas. Lo resaltante de este panel es que son 32 zonas inalámbricas y 8 zonas cambiadas. ¿Correcto? Como vemos en la gráfica, este, los magnéticos, los PIL, incluso la sirena es inalámbrica, puede estar distribuida dentro de los ambientes, dentro de la sala, del domicilio, ¿listo? Y el panel, como sabemos, pues debe estar instalado en un lugar, pues, un poco difícil de llegar, ¿listo? Entonces, es esto lo característico. También el panel me permite hacer las llamadas, ¿listo? En el orden, igual en que hayamos registrado las llamadas telefónicas, ¿correcto? La sirena es únicamente inalámbrica. Algo característico de este panel es que, supongamos, yo soy un usuario que está registrado en el panel. Yo llamo al panel Smart Protect y puedo, con un código, con una combinación de teclas, de un número celular o de un número fijo, puedo armar remotamente el panel, puedo desarmar el panel, ¿listo? Pero ese es de que, supongamos, yo como usuario estoy llamando a mi panel, el panel timbra unas dos, tres veces y me manda la señal para que yo ponga mi código de usuario y la acción que deseo hacer, armar panel, desarmar panel, ¿correcto? ¿listo? Entonces, es algo también característico de este panel. 32 zonas inalámbricas, creo que para un departamento, para un negocio, pues, igual, zonas suficientes como para poder distribuir sensores inalámbricos. Recordemos que utilizar un panel inalámbrico nos ahorra el cableado y el tiempo de una instalación se puede reducir bastante. ¿listo? Cuando nos toma en configurar los sensores inalámbricos al panel mesa, antes de ser instalados, le echemosle unos 10 minutos a la mesa, ¿correcto? Y lo demás, la posición, la puesta, en este caso, de los sensores en los distintos ambientes, ¿listo? Entonces, un panel inalámbrico, una gran ventaja que nos da es el tiempo, en terminar una instalación. ¿listo? Bueno, tenemos ahora, o vamos, o les quiero hablar un poquito más de los equipos, de la serie Sky, que imaginen que ustedes también conocen. En este caso, en el gráfico lo que les quiero mostrar brevemente, a ver, quiero activar una función, que permitanme. Un segundo. Disculpen, disculpen, ve a ver que se quedó en ya. No hay chifas. En la diapositiva 1. Un segundo, por favor. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Listo, creo que ahí estamos ya mostrando un poco. Bueno, a ver, vamos a tocar. Listo, ahora sí estamos mostrando. Disculpen si no me percaté de que la presentación estaba pausada. Listo. A ver, brevemente vamos a tocar nuevamente de los equipos que estábamos conversando. El PROTES 4, como les dije, característico de este panel las zonas cableadas y o inalámbricas, ¿correcto? El desarmado y el armado puede ser a través del control del teléfono de la línea telefónica o de la entrada del frontal que tiene el panel, ¿correcto? A través de una llave. Recordemos que el panel tiene un tiempo de entrada y salida programables, así como su salida de sirena. ¿Listo? Un segundo. ¿Listo? Ok, eso es en cuanto al PROTES 4. En el PROTES 10, ¿correcto? Lo tocamos o les presenté en cuanto a lo que se refiere a las 5 zonas, ¿correcto? Que me pueden ser duplicadas hasta 10. Me permite las dos particiones, ¿correcto? Dos salidas PGM y me puede soportar hasta 4 teclados. Les hablé también del armado automático por inactividad y del temporizador de encendido y apagado que tiene este panel. ¿Listo? Seguidamente hablamos del Smart PROTES, ¿correcto? Lo característico, como les comentaba, según la imagen, son 32 zonas inalámbricas y 8 cableadas. ¿Listo? Me permite igual distribuir o lo que me facilita, como les dije, el panel es el tiempo. En una instalación de alarma, pues el tiempo siempre puede correr en contra de una instalación. Y un sistema inalámbrico, pues nos puede ayudar bastante. ¿Listo? A lo que aquí quería llegar, el SkyMet. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un dibujo, una gráfica, ¿correcto? Es una vista superior, de repente, de un pequeño departamento, donde nosotros hemos distribuido sensores inalámbricos, ¿correcto? Sensores inalámbricos, JADRE. ¿Listo? Seguidamente tenemos, o les muestro, nos muestra también en pantalla. Vamos a poner esto también en pantalla. ¿Correcto? ¿Dónde? Aquí, ahí está. ¿Correcto? Tenemos también una puerta. ¿Correcto? Y en la imagen, les estoy adicionando un contacto magnético. ¿Correcto? Ahora, les estoy mostrando también una ventana o una puerta posterior, pero con un sensor cableado. Es decir, tenemos una puerta con un sensor cableado y tenemos una puerta con un sensor inalámbrico. Todos estos sensores, tanto el contact de la puerta de madera, el connect y el resto de PIR, vienen enlazados o están configurados en el SkyNet. El principal. ¿Correcto? Hasta allí, yo estoy trabajando todo lo que son sensores inalámbricos. ¿Correcto? Este SkyNet me permite recepcionar la señal inalámbrica de magnéticos, de sensores de movimiento y de este transmisor inalámbrico que le llamamos connect. ¿Listo? Hasta allí, estamos hablando de solo equipos hardware. ¿Listo? Pero estos equipos o estos sensores inalámbricos pueden ir conectados o pueden trabajar con un panel cableado de la marca que su cliente tenga instalado. Puede ser Risco, puede ser paneles hardware como el Protect 10 que hablamos hace poco. Puede ser paneles Honey, o el Napco, DSC, un Bosch, bueno, las marcas que su cliente tenga instalado. Ustedes pueden convertir cualquier panel cableado en inalámbrico utilizando este SkyNet o esta línea de sensores SkyNet. No son sensores y receptores inalámbricos. ¿Correcto? Como les digo, cualquier panel, cualquier panel lo pueden convertir en inalámbrico. Un segundo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Aquí les muestro un poco los... Listo, ahí cambió la presentación. Aquí les muestro un poco los accesorios. ¿Correcto? Los accesorios que trabajamos. El primero es el SkyNet. Si vemos, es un receptor inalámbrico de seis canales. ¿Qué quiere decir estos seis canales que vemos en imagen? Seis canales es decir que me puede convertir seis zonas de cualquier panel cableado en inalámbrico. ¿Correcto? Supongamos que tenemos instalados un Protect 5. Perdón, el Protect 10. Mi cliente tiene un Protect 10. Sabemos que el Protect 10 es un panel cableado, netamente cableado. Con este SkyNet yo convierto solo sus cinco zonas, o sea, solo cinco zonas en inalámbricas. De este SkyNet de seis canales, solo cinco canales puedo utilizarlo porque es lo que me brinda mi panel cableado. A lo mucho cinco zonas. Y en cada zona yo puedo distribuir cualquiera de los detectores que veo en el lado derecho. El Detect Pet, el Detect DT, el Detect Pir, el Contact. O incluso llaveros para el armado y el desarmado del panel. ¿Listo? Supongamos, a ver, no solo con un panel protejado, el NAPCO. El NAPCO de cuatro o de seis zonas. Igual me permitiría trabajar este sensor con ese tipo de paneles. ¿Correcto? En cualquier panel podemos nosotros trabajar y ofrecer una solución inalámbrica a nuestros clientes. ¿Listo? Dentro de la serie de los sensores inalámbricos nosotros tenemos el Connect. ¿Correcto? El Connect es un transmisor inalámbrico. ¿Correcto? Que nosotros, supongamos, como vimos en el dibujo principal, teníamos una puerta con un sensor cableado. Lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos un magnético, un magnético de puerta, un magnético blindado generalmente para puertas, correrizas, rivalizas. ¿Listo? Para puertas enrollables. Sabemos que es un sensor cableado. Pero nosotros, con este connect, conectándolo, como vemos en el dibujito en la placa, podemos convertir este sensor en una señal inalámbrica. El sensor cableado podemos convertirlo en una señal inalámbrica. Igual nos va a mandar, en este caso, la señal al panel que tengamos. ¿No? Porque estamos trabajando con un SCINE, con un receptor inalámbrico. ¿Listo? Entonces, son ventajas que podemos tener con estos sensores inalámbricos. Seguidamente, vamos a hablar un poco del repetidor inalámbrico. Muchas veces tenemos ambientes amplios. De repente, un cliente quiere activar su alarma, tres, cuatro casas de distancia de su departamento. ¿No? Entonces, sabemos de que los sensores inalámbricos tienen una distancia, un límite de recepción de señal alinealista. De repente, por ahí yo tengo un grupo de sensores, si se tratara de una empresa. Un grupo de sensores alejados de mi panel o de mi receptor principal. ¿Listo? Entonces, yo cuento con un repetidor inalámbrico. ¿Correcto? Que como vemos en la descripción, tiene un rango de 100 metros lineales aproximadamente. ¿Correcto? Me permite, como tiene ahí un botón de programación para los transmisores. ¿Listo? O los sensores. ¿Listo? Entonces, si nos, si chocáramos o nos tocara una instalación inalámbrica a más de 50, 60, 70 metros, donde van a estar ubicados nuestros sensores, recordemos que tenemos, aquí contamos, con un repetidor inalámbrico que nos permite aumentar una distancia de hasta 100 metros. ¿Listo? Eso es en cuanto al sensor, o en este caso al repetidor inalámbrico. Bueno, obviamente, como vemos en el dibujo, es un gabinete que tiene un espacio para una batería de 7 amperios. Así es, este repetidor inalámbrico también funciona con corriente. Y la batería, por si es que perdemos energía eléctrica. ¿Correcto? Vamos a hablar ahora un poco de alarmas comunitarias. En este caso, veo que es el propósito de la capacitación. ¿Listo? Aquí tenemos tres equipos en paneles de alarma. ¿Correcto? Nuestro panel básico en situaciones y alarmas comunitarias es el equipo que lo vemos abajo. ¿Correcto? Alarma comunitaria MPR2. ¿Listo? Ese panel de alarma comunitaria, a lo mucho, nos permite la grabación de llaveros o pulsadores remotos. ¿Correcto? Los llaveros inalámbricos me permite grabar en el panel. ¿Listo? Cada vez que uno de esos llaveros programados presiona el botón, va a empezar a disparar una sirena. Supongamos ustedes, una residencia, una calle. Uno desde un domicilio propio, ve que están asaltando un vehículo. ¿Correcto? En la misma calle donde están. Pero una persona, un vecino, para no exponerse, presiona el botón e inmediatamente suelta la sire. ¿Correcto? El resto de vecinos ya saben que algo está pasando en la cuadra, algo está pasando en la calle. ¿Listo? Ya deben tener, obviamente, algunas funciones, algunas acciones a tomar cuando se active la sirena. Ese es un panel de alarma comunitaria, bien sencillo y bastante útil. Como yo puedo poner bastantes cantidades de llaveros y darle un llavero a cada miembro de la cuadra o a cada miembro de la familia. ¿Listo? Para que estén preparados, estén advertidos. De que cuando pasa algo ellos pueden activar el panel e inmediatamente se dispara la sirena. Y como la cuadra, como vecindario, pues ya deben tener acciones a tomar cuando escuchen el ruido de la sirena. Es un panel básico de alarmas contra robos, ¿no? Alarmas comunitarias. Seguidamente, les quiero hablar aquí un poquito del alcomboz. Muchos ya conocemos al panel alcomboz, ¿correcto? Es un panel que me permite poner un chip. Es un sistema de perifoneo que me permite poner un chip. A ver, quiero mostrarnos mejor un dividito. Permanecer un segundo, por favor. Listo A ver, esperemos que el video no sea muy pesado Cuando una alarma se activa Desde su móvil puede verificar el video al sospechoso Vamos a ver si el video nos puede ayudar un poco Pueden levantar la manita a ver si es que llegan a ver bien el video Si no para bajar un poco la resolución Ahora levanten la mano los que se inscribieron a ver o no el video Voy a bajar un poco Vale un poco difícil transmitir el video si, transmite, transmite también el video bajo un poquito más la calidad a ver por favor si me quieren abrir un poquito el video la calidad no es la que puedo poner un poco pesado ver un video por esta herramienta bueno a ver entonces más o menos este hablándoles en este caso del panel que me les ha gustado que se ve el video pero bueno a ver en la presentación dejaré el link el panel que es lo que me muestra o que en este caso que es lo que se ve en el video en el video pues este me muestra una persona una persona comunicándose al panel es que el Alcon Boss que es lo que tiene internamente tiene un slot, un espacio para poner una tarjeta para un chip de un celular correcto a este chip o a este panel Alcon Boss yo le puedo poner al panel Alcon Boss yo le puedo puedo grabar los usuarios puedo grabar en este caso hasta ocho usuarios y que es lo que pretendo al grabar estos ocho usuarios pues que solo estas personas estos ocho usuarios grabados puedan comunicarse al panel es decir al número del chip y me puedan puedan hacer uso del sistema de perifoneo es decir cuando llamen al panel todo lo que digan a través del celular se ve expresar a través del altavoz del parlante que tengamos instalado del equipo correcto esa es la facilidad de un Alcon Boss ¿listo? tiene tiene igual cuenta con una zona de 24 horas es una zona ya configurada en la que en esa zona yo puedo poner si pongamos el panel yo lo tengo en una caña yo puedo poner de repente un juego de estaciones manuales de pulsadores de emergencia en el largo de la cuadra correcto en las paredes de algunas casas entonces cuando alguna persona igual que esté transitando por una vereda ve algo que no tiene la mano su lladero inalámbrico que presione un botón de estos de un botón de emergencia inmediatamente todo el sistema se activa ¿listo? entonces ahorita por ejemplo que vamos a hablar de otro equipo que es el Alcon Max pues vamos a comprender también un poquito del Alcon Boss ¿listo? me hubiese gustado que vean el video el video explica todas las funciones que tiene en el panel pero al final de la presentación se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver mucho mejor en cada uno de sus ordenadores ¿listo? dentro del sistema de paneles vamos a hablar en sí de un panel completo personal con base como sabemos como sabemos este año a año como sabemos año a año pues la delincuencia aumenta meses a meses la delincuencia los niveles de robos han ido aumentando por eso entonces necesitamos nosotros brindar a nuestros clientes sistemas seguros sistemas completos correcto que no solo dependan la seguridad de esa cuadra de esas personas de esos vecinos sino de que implique algo en este caso planes de gobierno de repente estar conectados con municipalidades estar organizados con otros con urbanizaciones vecinas correcto entonces presentamos una solución correcto como dice la presentación una nueva modalidad y solución más viable crear un modo de vigilancia dentro de una cuadra ¿listo? motivar a los vecinos sobre la protección en común que es el objetivo de todo sistema de alarma comunitaria ¿listo? unir a los vecinos con las autoridades municipales para que junto a esta unión puedan crear acciones y puedan evitar en este caso las situaciones delictivas ¿listo? entonces nosotros aquí presentamos lo que es un panel de alarma comunitaria que le llamamos ARCO es nuestra nueva red de seguridad ciudadana en imagen tenemos el panel tenemos los altavoces o megáfonos la batida de respaldo y los pulsadores les voy a explicar cómo funciona este panel ¿correcto? primero nos muestra ¿no? que es una alarma comunitaria ARCO es un sistema de red de seguridad ciudadana para comunidades capacidad de almacenar hasta 255 usuarios estos 255 usuarios pueden tener un nombre completo un número telefónico y dirección aparte el panel me permite recepcionar radiofrecuencia es decir los pulsadores los transmisores que comúnmente los adquirimos de Jabre de la marca Jabre con los que armamos los paneles de alarma los cercos eléctricos esos mismos llaveros nos sirven para esta alarma comunitaria y me permite o me permite soportar me soporta hasta 510 transmisores o estos llaveros ¿listo? de los cuales yo puedo grabar dos llaveros por cada usuario ¿listo? ya entonces eso es en cuanto a lo que es lo que te permite registrar el panel el panel ARCO ahora como yo activo la alarma la activación puede ser alámbrica ¿por qué? porque cuenta con tres zonas ¿correcto? de entrada para pulsadores de pánico estaciones manuales tamper contactos magnéticos contactos es que tuviera una de repente no hay calles que tienen esas tranqueras esas cosas ¿no? entonces tengo estas tres zonas para yo proteger el vecindario ¿correcto? tenemos otra forma de activación es por radiofrecuencia es decir a través de los lladeros o de los pulsadores inalámbricos con solo presionar un botón me dispara y me activa todo el sistema ¿listo? o lo otro es a través de por línea telefónica un teléfono móvil o fijo el panel al con voz internamente tiene para poner un chip de celular ahorita lo vamos a ver estas funciones poco a poco las vamos a ir desarrollando ¿listo? ¿cómo funciona? efectivamente pues lo primero es la detección ¿no? se detecta el acto delictivo a un vecino en la calle de una casa o de un vehículo lo que llamamos una situación delictiva ¿listo? en este caso uno como vecino uno como vecino pues puede activar a través de tres a través del pulsador inalámbrico ¿correcto? si yo vecino lo que estaba sacando otro presione el pulsador de lo contrario no tengo el pulsador a la mano pues puede enviar un mensaje o desde mi teléfono con solo un timbrado al panel al con ¿correcto? recordemos que tenemos en el panel al con podemos poner un chip y desde y desde el lladero o desde el celular o desde un fijo que esté previamente registrado yo puedo llamar y con solo timbrar ya me activé todo el sistema esto empieza a sonar puedo hacer uso del sistema de teliponeo tratar de espantar a esa persona ese ladrón de la cuadra ahora seguidamente viene la difusión como les dije cada vez que yo active a través del llavero celular se activan las sirenas si en el panel lo tengo o yo puedo ponerle reflectores o luces ¿por qué? porque tengo salidas TGM dentro del panel ¿listo? y como dicen además tengo la opción de perifoneo en tiempo real para poder espantar o hacerle que este delincuente se detenga ¿listo? pero no solo queda allí hasta allí puede quedar en este caso un sistema un alconvoz el alconvoz yo llamo activo la sirena y ya hago uso del sistema de perifoneo hasta allí puede quedar un alconvoz ¿cuál es la ventaja de un alcon? es que me permite enviar información mensajes de texto a un grupo de usuarios en este caso que estén registrados al alconvoz lo mismo hace el alconvoz una vez supongamos que el usuario uno haya hecho uso del panel el alconvoz manda reportes solo por mensajes de texto la ventaja del alconvoz cuenta con un software que remotamente me permite enviar reportes locales ahora estoy hablando o estamos hablando de un software ¿correcto? ahorita les voy a tocar exactamente les voy a presentar algo como a que es lo que me refiero con el software seguidamente pues las autoridades locales son alertadas de la situación para poder enviar a unidades policías o al lugar o las personas adecuadas al lugar del delito es decir el alconvoz me permite a través de un software supongamos un municipio que se encarga de la de todo lo que es seguridad ciudadana ellos pueden tener el control de estos paneles alcon como yo registro 255 usuarios cada usuario con un número telefónico registrado una dirección ¿correcto? supongamos que este usuario el usuario número 1 que está registrado en el alcon hace uso bien del panel desde su teléfono o desde un lladero inmediatamente en la municipalidad o en el sistema de monitoreo del serenazo pues si contamos con el software alcon va a aparecer en pantalla toda esta información que el usuario número 1 de la urbanización pues los jazmines del distrito La Victoria ha hecho uso del panel ¿correcto? entonces inmediatamente el personal de la policía o el serenazo pues mueven o toman las acciones necesarias para ir en ayuda de esta persona ¿no? que está haciendo uso del panel alcon esa es la ventaja que tenemos con el panel alcon ¿listo? bueno el kit alcon son las características que son de ese tipo contiene la batería pulsadores inalámbricos circulinas altavoces ¿listo? es lo que compran un kit y aquí brevemente demuestra más o menos lo que les venía explicando ¿no? empieza con una situación delictiva seguidamente un vecino o cualquier persona hace uso del panel alcon ¿correcto? entonces este panel entonces este panel este panel inmediatamente envía la señal a la central de monitoreo por el todo el municipio a la organización encargada y a través del personal de esta organización pues envía a la policía a las personas necesarias para dar ayuda a la persona que ha hecho uso del panel ¿correcto? esa es la ventaja de un panel alcon que todo está enlazado a una red de seguridad ciudadana ¿listo? esa es nuestra ventaja grandes ventaja el almacenamiento a comparación de un alcon voz que estamos hablando de otros usuarios aquí estamos aquí estamos hablando de un panel alcon de 255 usuarios cada usuario personalizado con todos los datos números telefónicos direcciones con los que podemos ubicar o registrar rápidamente la ubicación desde que punto ha sido activado el panel pulsadores inalámbricos 510 unidades y 2 por cada usuario ¿listo? hablamos también de las zonas contamos con 3 zonas entradas de sensores como les dije magnéticos para las puertas las rejas metálicas las tranqueras podemos poner sensores magnéticos pulsadores botones de emergencia ¿listo? las salidas de activación de periféricos ¿correcto? también 3 cantidades en 3 cantidades y un puerto para audio en este caso yo puedo también hablar de una conversación en un audio bidireccional a través del panel ¿listo? aquí hay igual algunos de los formatos de alarma por mensajes de texto donde nuestro nombre de usuario la dirección y el tipo de alerta de repente hace una alerta médica una de emergencia ¿perdó? ¿correcto? la calificación de en este caso de clientes yo puedo tener un supervisor un grupo de supervisores que tienen más funciones dentro del panel así como clientes o usuarios comunes y la suspensión también supongamos que hay personas que ya no viven dentro del distrito pues los podemos suspender del servicio no es necesario cambiar de chip o cambiar de número ¿listo? el perifoneo obviamente las opciones de perifoneo mediante el megáfono recordemos que se activa cada vez que llamemos al panel desde un celular o un teléfono fijo ¿listo? este es un poquito del software el software del monitoreo bueno el software para empezar informa del lugar exacto desde donde ha sido activado el panel obviamente si voy a hacer uso de un llavero pues el llavero tiene que tener la cobertura necesaria para que pueda enviar la señal al panel es decir la persona tendría que estar dentro del distrito dentro del vecindario de repente yo veo a través de mis cámaras un usuario un vecino está desde su trabajo en otro distrito y veo a través de sus cámaras de su domicilio que está siendo asaltado o una llamada con solo timbrar al panel alco inmediatamente igual va a aparecer en pantalla a través del software la dirección de esta persona porque recordemos que el usuario viene a estar registrado con la dirección de su domicilio es decir donde vive o la residencia donde vive cada vez que activen obviamente van a saber la central de monitoreo en este caso las municipalidades ¿listo? saber a donde enviar los refuerzos aquí también nos informa de que la administración es hasta mil sistemas Alcom yo puedo tener toda esa cantidad de Alcom administrada desde un solo software ¿listo? la plataforma web hablábamos un poco de las ventajas y las ventajas del Alcom ¿correcto? los formatos de alarma la clasificación yo puedo tener usuarios con más ventajas ¿correcto? la diferencia de un cliente común ¿correcto? de un vecino común y como les decía la suspensión de repente algún vecino ya no ya no vive ya no debe transitar por esa zona pues desde el mismo sistema bloqueo suspendo borro toda su información ¿listo? como les hablaba el sistema de perifoneo a través de cualquier teléfono fijo o número celular y aquí llegábamos ¿no? a lo que es el software ¿listo? me da la ubicación exacta donde ha sido o donde se está activando el delito donde se está realizando el delito ¿no? para que la central de monitoreo pues pueda tomar las acciones de vidas y evitar el robo o el asalto ¿ok? tiene una compatibilidad nos muestra sobre una plataforma web ¿listo? no es necesario de repente bueno cuento con el software y de repente pues a través de una interfaz web yo puedo seguir monitoreando estos paneles de alarma es decir puede ser desde una PC con cualquier sistema operativo ¿listo por qué? porque estamos hablando de un sistema de una plataforma web lo mismo como sucede con los grabadores digitales igual yo puedo estar desde cualquier equipo con cualquier sistema operativo pero yo sigo viendo o sigo monitoreando mis cámaras lo mismo sucede con esta plataforma web y el Alcon algunos casos de éxitos correcto con la red Alcon tenemos distintas municipalidades correcto la Molina San Martín de Porres la Victoria entonces son municipalidades que vienen trabajando con estos equipos Alcon esto para mostrarles un poquito que no son equipos nuevos ya son equipos que tenemos en el mercado que están funcionando que están en el 100% activos en el mercado y trabajando conjuntamente con el municipio ¿no? de cada uno de estos lugares donde hayan sido instaladas o puestas este sistema Alcon Max ¿listo? uno de ellos es la municipalidad de la Molina ¿correcto? bueno ahí mostramos un poco ¿no? los lugares una foto de las ubicaciones que cuenta la municipalidad con nuestros equipos ¿listo? las incidencias delictivas obviamente se han reducido hasta ahí podemos ver un 53% como son los datos que se han obtenido ¿no? una fuente también propia es una fuente no es un dato inventado por nosotros estamos hablando en este caso del año 2013 mes de mayo del 2013 ¿no? que a través del uso de estos paneles se ha reducido un 53% la del incidencial lo mismo los robos a domicilio se reducen ¿por qué? porque como digo no basta o no va a bastar con instalar un panel y entregar los laderos a los vecinos necesitan que estos vecinos necesitan que estén organizados que la municipalidad junto con la municipalidad puedan tomar acciones necesarias cuando se esté realizando un robo o un asalto lo mismo en vehículos un 16% del robo de vehículos a través de estos paneles ¿listo? lo mismo en robos de establecimientos y ahí hay alguna una captura por ejemplo de un panel ¿listo? de un panel al con más con sus paneles solares ¿listo? la municipalidad de La Molina había unas funciones salieron notas periodísticas ¿listo? se presentaron oficialmente los equipos en la municipalidad y bueno hay algunas tomas no solo ya no estamos hablando en este caso de municipalidades como La Molina esto ahora les presento algunas capturas en este caso en empresas privadas lo mismo o sea en empresas privadas no es necesario que sean que sigan una empresa también puede adquirir este panel por el sistema de perifoneo por las funciones que le brinde el panel ¿correcto? no solo en Perú están presentes los equipos Harry y estos paneles sino también en países como Ecuador ¿correcto? en Quito se instalaron 1201 alarmas comunitarias con Max ¿correcto? y bueno ahí teníamos igual ¿no? en este caso Ecuador se ha ido organizando a través de sus municipios con los paneles que se han instalado esto hay igual algunas fotos de las instalaciones que se han realizado y ahí hay por ejemplo una captura en este caso del software muy inmediatamente la zona de Quito y ahí están con todas las ubicaciones de los paneles instalados tiene la captura de un mapa ¿correcto? donde inmediatamente pues cada vez que se active el panel a través del software le permite dar la ubicación exacta de donde fue activado ¿listo? igual lo mismo sucedió en Bolivia ¿no? en este caso en La Paz se instaló se implantó este sistema de alarma comunitaria el Alcon Max ¿correcto? para trabajar conjuntamente con los municipios ¿listo? lo mismo entonces estos casos de éxito que vamos viendo en pantalla a lo que voy es que necesitamos organizar un poco más a los vecindarios y que puedan o que deban trabajar juntamente con las municipalidades ¿listo? muy bien claro ¿no? de repente como vecinos como organizaciones ellos pueden tomar acciones para tratar de evitar los robos y los asaltos pero siempre van a necesitar en este caso lo recomendable sería que trabajen con municipalidad y las municipalidades ya pueden tomar cartas en el asunto de repente acciones junto con la policía nacional de repente con con el personal de serenazgo ¿correcto? para que puedan o para que esas personas sean las encargadas de evitar el robo ¿no? y un vecino no puede exponerse o no se exponga por sí solo a evitar un asalto ¿listo? son algunos de los casos de éxito también en Santiago de Chile se presentaron estos paneles ¿correcto? entonces el panelal como el sistema de red de seguridad ciudadana Alcon no solo está presente en Perú sino en el resto de países que es donde hemos venido instalando ¿no? y bueno hasta allí creo que es la presentación del día de hoy no sé si tengan alguna consulta o algunas preguntas a ver listo entonces eso era más que todo la presentación del día de hoy recordemos que el día viernes se está dando la capacitación presencial más que todo la manipulación de estos equipos la manipulación de los de los paneles Alcon listo entonces en cuanto al software en cuanto al software no el software se adquiere aparte del sistema del Alcon del Alcon Max y aparte se adquiere el sistema en este caso el software para poder hacer el seguimiento para poder implementar el sistema de monitoreo listo a ver me preguntan sobre los SkyNet con los sensores inalámbricos se puede usar con otros paneles el señor Ronald Miranan tiene una consulta dice sobre los SkyNet si los sensores inalámbricos se pueden usar con otros paneles que no sean hardware efectivamente o sea SkyNet la línea de SkyNet ese es el propósito nosotros sabemos que no todas las alarmas que son instaladas en el país pues un Hardware en Protok4 en Protok10 sabemos que hay otras marcas como Napco DSC son marcas conocidas en el mercado nacional correcto pero que pasa con estos paneles que son caviados siguen siendo o siguen siendo fabricados para en sistemas caviados y hoy en día pues hay departamentos casas en los mismos clientes que no desean tener cables canaletas puestas correcto tienen algo inalámbrico la tecnología o en este caso la tendencia es a trabajar con equipos inalámbricos SkyNet le brinda la solución yo pongo un receptor yo pongo yo pongo un receptor en este caso al panel de la marca que sea NACO DSC yo le pongo el receptor SkyNet de 6 canales y a ese receptor yo puedo enrolar los distintos sensores inalámbricos listo eso es en cuanto al SkyNet a ver vamos a ver con otra pregunta a ver vamos a ver otra pregunta vamos a ver otra pregunta la quiero aquí permiten un segundo a ver ¿cuál es la frecuencia del SkyNet no genera interferencia? no el señor Mateo a ver nos hace la consulta ¿cuál es la frecuencia del SkyNet? correcto es 433.92 MHz exactos listo y no efectivamente no para empezar yo necesito enrolar cada uno de estos sensores al SkyNet no porque compre equipos hardware que lo puede tener mi vecino u otra persona van a interferir en mi señal o en este caso en mi panel no muy aparte de que sean de la misma marca yo necesito registrar cada uno de estos PIR de estos magnéticos de este transmisor inalámbrico en mi receptor SkyNet por esto entonces muy aparte de la frecuencia pues yo brindo la seguridad de solo registrar aquellos sensores que deseo que trabajen con PANEL a ver aquí tenemos otra consulta del señor Alejandro Cama así trabaja porque cuando activo la zona 2 por ejemplo me dice se dispara inmediatamente a pesar del tiempo programado por ejemplo 30 segundos solo la zona 1 respeta el tiempo a ver don Alejandro quisiera saber exactamente de que panel estamos hablando imagino que es un PROTES 4 a ver si más adelante me puede sacar esta duda vamos con otra pregunta el señor José José Zabastizaga me hace la consulta en el Alcum Max se pueden rolar sensores inalámbricos sensores inalámbricos se refiere en este caso a los PIR a los magnéticos imagino lo ideal lo ideal es solo enrolar llaveros o solo me va a permitir enrolar los llaveros porque es una alarma comunitaria y los sensores que nosotros estamos presentando en escaneos son sensores para ambientes interiores ojo los magnéticos para interiores los PIR los 3 modelos de PIR el PIR con microondas el PIR antimascotas y el solo PIR son para ambientes interiores no permiten enlazarse al Alcum Max el Alcum Max va a recepcionar solo llaveros inalámbricos ¿listo? a ver el señor Percy Arsene hace la consulta que si al configurar un PROTEC 10 inalámbrico si la conexión directa está mal marca el LED 2 en el teclado esto puede afectar la configuración para las llamadas telefónicas ROTEC 10 inalámbricos y la conexión directa está mal obviamente si está mal las conexiones siempre me va a botar un error y lo primero es que no me va a dejar armar el panel don Percy si yo tengo un error de conexión el teclado me va a marcar que la zona 2 o la zona que me esté presentando error no me va a dejar marcar no me va a dejar armar el sistema hasta que no corrija correcto ese error una vez corregido obviamente cada vez que se active el panel me permite hacer las llamadas telefónicas listo ahora el panel PROTEC 10 tiene una opción para ver que errores está presentando usted puede ver en el panel o sea que está bien pero siempre va a marcar un error de sistema listo puede ser por error de fecha puede ser por error de comunicación hay una opción para poder ver ese tipo de errores si gusta se puede comunicar a soporte de repente para darle una ayuda por teléfono e irle guiando a través de su teclado listo don Percy a ver el señor Ronald Miranda nos hace una consulta los sensores inalámbricos tienen que ser Javro o pueden ser de otra marca efectivamente los sensores inalámbricos si tienen que ser Javro porque trabajan en la misma frecuencia listo si o si debemos trabajar con los tres modelos de PIR con el transmisor conet y con el magnético inalámbrico solo esos sensores va a recepcionar el receptor el receptor Skyner listo señor Ronald a ver don Carlos Castillo ¿se puede enlazar el PROTES4 con el repetidor? si efectivamente todos los equipos Javro permiten ser enlazados o permiten aumentar su señal a través de este repetidor listo se supone que el panel del PROTES4 también es Javro y yo le voy a poner un repetidor al repetidor de repente yo debo enrolar los llaveros como los sensores que tengo alejados listo y este repetidor a la vez enlazarlo con mi panel principal que viene a ser el PROTES4 don Carlos si permite enlazarse el repetidor con el PROTES4 ah don Germán ¿cómo podemos tener esa presentación? a ver les voy a dejar en breve mi correo para enviarles a través de eso o igual esta misma presentación esta charla se sube al canal del YouTube de mi empresa correcto es BES Security Perú es nuestro canal donde están esta y las charlas anteriores que venimos dando a ver don Alejandro justo me dice a ver es del PROTES10 a ver don Alejandro tenía una consulta que la zona 2 se disparen inmediatamente a pesar del tiempo programado ya don Alejandro a ver ahora si hablando del PROTES10 efectivamente PROTES10 solo la zona número 1 viene de fábrica temporizada es decir para poner un tiempo de retardo pero la zona 2 también la puedo poner hay que configurarla yo puedo tener 2, 3, hasta 4 zonas que puedan respetar este tiempo de entrada y salida ¿listo? igual don Alejandro le pediría en todo caso que se comunique o a la oficina principal si bien pregunta por mí Alonso Taco o de repente por cualquier persona de soporte para que le pueda guiar cómo configurar la zona 2 en el PROTES10 a ver señor Ronnie compré un CONED y lo conecté con un contacto pesado ok pero la puerta pero la puerta por ser portón vehicular realiza un golpe donde se abre y se cierra como un rebote y esto hace que el CONED no lo detecte y al final queda abierto a pesar de que está cerrado ya si eso si es un problema en este caso en esa puerta que en este caso el señor Camaro nos consulta si es necesario porque ¿qué es lo que pasa? cuando yo cierro o abro un magnético yo cierro en este caso el magnético y el transmisor me envía la señal y va a tomar unos segundos más en que pueda cambiar de estado no es como un sensor cabeado que yo puedo abrir y cerrar inmediatamente y a través del cable pues esa señal ya abierto y cerrado me la envía de manera rápida no aquí el CONED o en este caso los sistemas inalámbricos se toman de 1 a 2 segundos en que pueda recibir otra señal y enviarla al panel si yo cierro la puerta y la abro y la vuelvo a cerrar en menos de 1 o 2 segundos solo me va a tomar el primer pulso señor Camaro ¿listo? entonces si ahí habría que que modificar o de repente tratar de y acomodar en otro punto de esa puerta el sensor ¿correcto? pero si efectivamente ese rebote que es en corto tiempo el CONED que usted adquirió no lo va a tomar no es un error de lo tipo sino en este caso es por la señal toma cierto tiempo en que vuelve a enviar otra señal al panel ¿listo? a ver el señor Marco Antonio buenas noches ¿cuántos usuarios o números móviles me permite el dispositivo? si hablamos del Alcom Max me permite 255 usuarios ¿correcto? estos usuarios obviamente con sus números telefónicos me permite trabajar o me permite registrar y cada usuario con su número telefónico le puedo agregar dos llaveros inalámbricos dos pulsadores ¿listo señor Marco? a ver señor José si quiero conectar un panel risco de ocho zonas ¿cuántos Skyner tengo que adquirir? en este caso don José necesitaría dos Skyners uno cada Skyner son de seis canales va a utilizar una Skyner propia de seis canales y los dos canales adicionales ¿listo? bueno creo que ¿cuál es el cable más recomendado para instalar alarmas? tenemos un cable propio de alarmas 4x22 de la marca Hard correcto es un cable de multisibra calibre 22 es el más más usado en este caso para alarmas sensores inalámbricos todo lo que son sensores cambiados listos señores bueno por tiempo también creo que si tienen alguna duda a ver les dejo por aquí mis datos permítanme un segundo correcto mi nombre es Alonso Taco mi correo electrónico es T Alonso arroba redsecurityperu punto com también me pueden ubicar en este caso al teléfono 512-3100 anexo 280 listos señores muchísimas gracias muchísimas gracias por su participación por darse el tiempo a estas horas de la noche en poder escucharme estoy muy agradecido muchas gracias recuerden los que van a participar el día viernes inscribirse llamando a recepción correcto al 512-3100 y separar un cupo para la capacitación del día viernes y bueno como todo miércoles continuamos con las capacitaciones listo ya a través de la página web son las inscripciones la próxima semana estamos hablando de sistemas de seguridad ciudadana pero ya en lo que es STD correcto a través del ingeniero Manuel Nolasco que es nuestro nuestro ingeniero del área de proyectos correcto la próxima semana seguimos con seguridad ciudadana y el viernes pues la manipulación de estos equipos de todo el sistema Alconvoz Almas Comunitarias Alconmas Muchísimas gracias señores por su tiempo que tengan buenas noches